Gracias por vuestra presencia hoy aquí en Salamanca, donde presentamos este proyecto que es el DIGI 3, que es un proyecto que hemos trabajado desde la Junta de Castilla y León con varias organizaciones y asociaciones y que ha obtenido una financiación europea. La financiación de este proyecto a lo largo de los tres próximos años es de 3,5 millones de euros y el objetivo básico es el apoyo a la digitalización de las pymes y también de las instituciones, pero fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas. En Castilla y León se calcula que el 60% de las pymes tienen un contenido básico de digitalización, pero nos parece que aunque este dato sea homologable a nuestro entorno todavía es insuficiente para los retos que tenemos por delante. Nuestro objetivo es alcanzar el 90% de pymes digitalizadas y esto nos tiene que obligar a avanzar en esa dirección. Estos 3,5 millones de euros van en ese sentido. Hay que decir que tenemos la colaboración de diversas instituciones. Agradezco la presencia del alcalde que tiene un papel muy activo y también los municipios. La consejera de Movilidad hace lo que tiene que ver con las competencias en digitalización y también Juan Manuel Corchado en representación de la Universidad de Salamanca y otras universidades que también participan y otros centros de digitalización que colaboran en este ámbito. La idea básica es avanzar hacia la digitalización de las pymes y sobre todo en los contenidos que más les pueden beneficiar. Estamos hablando de inteligencia artificial, de blockchain, de big data, de avances en materia de ciberseguridad que son esenciales en la competitividad del futuro. Y desde ese punto de vista tenemos que acompañar esta digitalización con actuaciones de financiación, de innovación y de formación de los propios trabajadores en el ámbito empresarial. Creemos que a través de este proyecto podemos llegar a unas 14.000 pymes de Castilla y León. Estamos entre los 12 proyectos que en España han sido aprobados en ese sentido por parte de la Unión Europea. Y un elemento básico además de todo lo que he dicho es el aspecto de cohesión territorial porque la idea nuestra no solamente es llegar a las pymes del mundo urbano sino llegar a las nueve provincias y también llegar al mundo rural y por tanto de esta forma llegar a aquellas pymes que tienen más dificultades en su proceso de digitalización que son fundamentalmente las pymes y micropymes y esencialmente aquellas que pueden tener un contenido de dispersión en el territorio. Y por tanto es verdad que la digitalización nos puede ayudar en nuestra comunidad a avanzar en la igualdad territorial y esto es muy importante en una comunidad como la nuestra que es la más grande de España.